El avión presidencial ya está de vuelta en México. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su conferencia desde el hangar presidencial. Al terminar, se realizó un recorrido por el avión para presentar las comodidades y equipamiento con los que cuenta. El propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país. De cómo habían lujos en el gobierno durante todo el periodo neoliberal. La oficina presidencial está equipada con un sofá cama, un teléfono satelital, un sillón que puede girar 360 grados y una caminadora que tiene una pantalla al frente para entretenimiento mientras ejercita. Cuenta con una recámara que era para el descanso del presidente, con una cama king size y un baño completo. Los asientos del avión presidencial están equipados con pantallas de entretenimiento para ver películas, escuchar música, revisar el estatus del vuelo, llamar a un sobrecargo o encender la luz. También se reclinan automáticamente. Hay un asiento asignado especialmente para el presidente. También cuenta con armarios especiales para guardar zapatos o abrigos y uno extra con paraguas en caso de lluvias. El área de prensa está diseñada para recibir a 42 pasajeros. Igualmente los asientos cuentan con pantallas para entretenimiento. El Boeing 787 puede volar hasta por 14 horas continuas y tiene la capacidad de trasladar a 80 pasajeros y 20 personas en tripulación. Actualmente existen dos posibles compradores del avión. El primero ofrece pagar la mitad en efectivo y la otra en equipos médicos, mientras que el segundo pagaría todo en efectivo. El presidente también informó que ya se han vendido el 25% de los boletos para la rifa del valor comercial del avión presidencial, que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre. ¡Gracias a losいい을 ¿ no!. ¡Gracias a los próximos ingresos! ¡Gracias a los próximos ås! ¡Gracias a los próximos minutos! Gracias.